Lucas Vallarta Robles, coordinador general del Plan Carretero del Estado de Nayarit, dio a conocer parte del proyecto carretero que se habrá de realizar durante los próximos años con el apoyo del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Es que más recursos nos está consolidando el libramiento norte de Tepic, que saldrá de Puente de San Cayetano, un poquito más hacia allá, y terminará en la caseta de pago de la carretera del crucero de San Blas. Y de ahí saldrá el otro tramo de la carretera Tepic-San Blas. Y el otro tramo que está validándonos es el de Jala, Compostela, Las Varas, Bahía de Banderas. Esos son los dos tramos que ya teníamos también previstos, pero ya que el presidente de la República lo manifieste de esa manera, nos consolida la construcción y probablemente no la terminación de la carretera de Bahía de Banderas, de la Riviera Nayarit, pero sí el libramiento y un gran avance en la carretera de San Blas. Sobre este mismo tema, Vallarta Robles comentó que lo único que puede truncar los proyectos carreteros en el estado de Nayarit puede ser la conducta negativa que muestren los ejidatarios que son dueños de las tierras por donde se tiene contemplado construir las nuevas guías. No es fácil decirte que para mañana, lleva tiempo porque los proyectos, lleva tiempo ejecutarlos, construir, consolidar el derecho de vía a través de la negociación que se hace con los dueños de los terrenos para poder llegar al acuerdo de tenerlos en propiedad, lleva tiempo. y los problemas con la Semarnab, que ahora la cuestión de la Semarnab nos impide muchas veces el continuar como se debe de continuar y eso hace que se retrasen los tiempos, las licitaciones, todo eso lleva tiempo. Lo importante es iniciar esto y con el apoyo del presidente que se termine. Gracias.